Queremos resolver las ecuaciones dadas. La primera ecuación es x elevada a la potencia de 3 5 igual a 27. El primer paso será eliminar el exponente fraccionario elevando ambos lados de la ecuación a la potencia del denominador. Recuerde, cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes, y porque 3 5 por 5 es igual a 3, si elevamos ambos lados de la ecuación a la quinta potencia, podemos eliminar el exponente fraccionario. Entonces, en el lado izquierdo, nuevamente, debido a que tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Si es útil, podemos escribir 5 como 5 sobre 1. Antes de multiplicar, observe cómo se simplifican los 5, dejándonos solo 3 veces 1 o 3, que ahora tenemos x al cubo es igual a 27 elevado a la quinta potencia. Y ahora desde aquí, para resolver x, necesitamos deshacer el cubo, y podemos hacer esto de dos maneras. Debido a que 3 veces 1 3 es igual a 1, podríamos elevar ambos lados de la ecuación a la potencia 1 3, o también podemos deshacer el cubo tomando la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. Entonces, escribamos esta ecuación aquí abajo, y veremos cómo resolverla de dos maneras diferentes. Nuevamente, cuando estoy usando exponentes racionales es elevar ambos lados de la ecuación a la potencia del recíproco de 3, que es 1 3, por lo que elevaré ambos lados de la ecuación a la potencia de 1 3. Debido a que tenemos poderes de poderes, multiplicamos los exponentes. 3 veces 1 3 es 3 3 o 1, dándonos x al primero, o simplemente x es igual, en el lado derecho, tenemos 27 al quinto, elevado al poder 1 3. Multiplicando los exponentes, tenemos 27 a la potencia de 5 3, y ahora vamos a la calculadora y evaluamos esto. Tenemos 27 elevados al poder de 5 divididos por 3, enter, lo que nos da 243. x es igual a 243, o volviendo a la ecuación donde teníamos x cubos es igual a 27 al quinto, también podemos resolver para x deshaciendo el cubo tomando la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. Entonces, también demostremos esto. La raíz cúbica deshace el cubo. El lado izquierdo se simplifica a x. Tenemos x es igual a la raíz cúbica de 27 a la quinta, que, volviendo a la calculadora, si presionamos matemáticas y luego la opción 4, tenemos la raíz en cubos, y luego tenemos 27 elevados a la quinta, ingresamos, y por supuesto obtenemos el mismo resultado. Veamos un segundo ejemplo. Aquí, tenemos x para el 5 7 igual a 243. Nuevamente, para el primer paso, elevaremos ambos lados de la ecuación a la potencia del denominador para eliminar el exponente irracional fraccional. Entonces, debido a que el denominador es 7, elevaremos ambos lados de la ecuación a la séptima potencia. Multiplicando los exponentes, observe cómo los 7 se simplifican, dejándonos con x al quinto. Tenemos x al quinto igual a 243 elevado a la séptima potencia, y ahora, nuevamente, en este paso, tenemos dos opciones. Podemos resolver para x usando un racional exponente, o usando un radical. Entonces, sigamos escribiendo esta ecuación nuevamente aquí abajo, y veremos ambos métodos. Usando exponentes racionales, elevaríamos ambos lados de la ecuación a la potencia del recíproco de 5, o 5 sobre 1, que es 1 5. Entonces, elevemos ambos lados de la ecuación a la potencia de 1 5. A la izquierda, multiplicando los exponentes, 5 veces 1 5 es 5 5, o 1. x a la primera es solo x. Tenemos x es igual a 243. Aquí, multiplicamos los exponentes, por lo que tenemos 243 elevados a la potencia de 7 5. Vamos a evaluar esto en la calculadora. 243 elevado al poder de 7 5, o 7, dividido por 5, lo que nos da 2187. O, usando radicales, para deshacer la quinta potencia, podemos sacar la quinta raíz de ambos lados de la ecuación. La quinta raíz deshace la quinta potencia, dándonos solo x a la izquierda. x es igual a la quinta raíz de 243 elevada a la séptima. Volviendo a la calculadora, presionamos matemáticas. Y luego porque tenemos la quinta raíz, seleccionamos la opción 5, ingresamos el índice, que es 5, flecha derecha, y luego ingresamos 243. Elevado a la séptima debajo de la quinta raíz, ingrese, y por supuesto obtenemos el mismo resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.